Por supuesto, yo creo que ya llegó la hora de ser empresa, de formarme como persona, como profesional y como empresaria, si la vida me ha golpeado tanto, bueno, estoy volviendo a sonreír y estoy contenta porque estoy saliendo adelante conmigo misma y con todo lo que quiero hacer, ¿no? Esta vez me tocó estar acá en el Parque Fátima, en el Parque de la Gastronomía de 2012, acá en Datas y Sabores, contenta, promocionando en mi stand que se llama La Candela de Lady Guillén, los invito, vengan a este 24 de inauguración el sábado a saborear el arroz con pato, la sopa seca con camarones, el pato en el seco, el checho cilindro y los vinos para sentar y abrir el apetito que es muy importante, todo completo, no cocines en tu casa, pero no vas a cocinar, vente para acá al estado de La Candela de Lady Guillén a saborear mi rico arroz con pato en el punto sureño. Ahora, la señora, el viento de gallete. Por supuesto, acá a participar, ¿no? En esta gastronomía que vamos a organizar en Chorrillos y venimos traernos los ricos platos de todo. Te cuento que ellos, la familia de Sabores de la Candela son ganadores de mixtura, fue el único restaurante que fue invitado en mixtura y que rayó el seco de pato. Fue un éxito el seco de pato, estuvo ahí y estoy orgullosa de asociarme con ellos para poder trabajar y empezar mi microempresa que ya está hecha, ¿no? ¿Y cómo hay volada de que van a tener un problema en televisión? Por supuesto, estoy ahí en unas coordinaciones el próximo sábado, ya grabamos mi primer piloto, estoy emocionada, estoy contentísima con la vida y con Dios, que me está dando muchas oportunidades y sobre todo de ayudar, que es muy importante, hay que recalcar eso, ayudar. Bueno, empieza pues a la cámara y dile que vengan a la feria, ¿no? Por supuesto, este 24 de sábado inauguramos desde el mediodía hasta las 9 de la noche, no cocines, olvídate de la cocina, mamá, papá, engríela, a tu mujer, a tu hijita, a quien quieras y traerla a comer acá el arroz con pato, el seco de pato que rayó en mixtura, es una muy buena comida, el chancho al cilindro, la sopa seca con camarones, acá en la candela el Lady Guillén y para saborear y para sentar la comida, hable tu apetito con el vino también de Sanadela y ciérralo también con el vino, así que los espero este sábado, acá en el Parque de Fátima, en Chorrillos, para que saboreen, yo voy a estar atendiendo yo misma todos los días, atendiendo para que ustedes conozcan la comida con el punto sureño.